Hola, bienvenidos amigos, mi nombre es SmithoCup y nuevamente les estaré comentándoles este juego tan fabuloso, Joutubers Life, o sea, la vida de los Joutubers, así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Le damos a continuar, ah, hoy como les comenté, nos quedamos con 5400 suscriptores y hoy, la meta de hoy era tratar de conseguir mucho más dinero, vamos a grabar un juego para no perder tiempo. A ver, vamos a poner Counter Strike, tiene un 100% de, wow, un 100% de interés, eh, primeras, vamos a seguir con los gameplays, vamos a poner monodireccional, este sonido, ya, ok, vamos a comenzar a grabar con el video, eh, wow, le puse, no le cambié de nombre, ay, que tonto. Eh, comentario de otro tema, comentario cantado, vamos a mejorar un poco la postproducción, a ver, comentario de otro tema, comentario sin gracia, no, comentario de otro tema, creo. Eh, a ver qué más vamos a poner, la mirada asesina, de hecho que tiene que estar, la mirada asesina, ok, y siguiente, eh, como les comentaba, lo que vamos a tratar de hacer en este, en este video, va a ser, primerito, primero va a ser, eh, tratar de mejorar nuestra computadora, ya está comenzando a grabar, y luego va a ser, eh, hacer, hacer vida social. ¿Por qué estoy solito? No hay nadie aquí a mi lado. Hacer vida social. Eso más que nada va a tratar este capítulo, lo publicamos el video, genial. A ver, vamos a, vamos a ver en ahí, a nuestra madre, algo, algo, algo. ¡SAR! Wow. Ok, tenemos que ir al colegio ya. Eh, próximos eventos, tenemos un Gay World. Ah, si nos, a ver, vamos a ir a estudiar, eh, tal vez se acuerden que en el primer capítulo teníamos nuestro amigo que justamente nos invitó a, que justo iba a haber una convención de, de todos los youtubers, y vamos a, vamos a ir ahí, pero necesitamos 100 dólares, que ya los tenemos, pero creo que nos va a faltar mucho más dinero. Vamos a ir a trabajar, a ver, es, eh, el evento es febrero 10, así que nos falta, vamos, vamos a aprovechar para ir a trabajar. Para conseguir mucho más dinero, eh, 4 horas, limpiador de zapatos, eh, cuidar el jardín, ayudar a la abuela, mmm, creo que, 20 dólares, no está bien, sí, perfecto. A ver, eh, ni siquiera lo cambiamos, es que estamos todos, solo cambiamos el nombre a nuestro, a nuestro video. A ver, a ver, vamos a, ok, ya solo tenemos un hater, a ver, wow, interés, wow, superinteresante, interesante, interesante, interesante el video de Counter-Strike, sigue así. Ok, genera un gran interés ahora los videos de gameplay, genial, tenemos muy buenos comentarios, increíble que alguien que se piense que es un youtuber editan los videos tan mal. Como siempre, no, no fallan los haters, eh, vamos a grabar un juego más, no, eh, vamos a ver cuánta acogida tiene algún jugador, vamos a ver. Eh, sigue teniendo un 100%, pero esa vez ya vamos a hacer ese, creo que, creo que son las impresiones, a primeras impresiones, ok. Son las primeras impresiones. Seleccionamos el filtro, está de sueño, eh, lo vamos a llevar ya, a ver, vamos a poner un nombre, Counter-Strike, primeras impresiones, vamos a poner el juego más, más impresionante. Lo vamos a poner así, siguiente, y nos ponemos, nos comenzamos a grabarnos. Ok, eh, mira a la asesina. Eh, no lo entiendo muy bien cuál es, eh, si, eh, no lo entiendo muy bien hay veces porque te aparece en acá una X y en algunos momentos te aparece correcto, no lo entiendo muy bien. Ok, creo que tenemos que poner las mismas, las mismas de acá. Eh, siguiente. Ah, ya, 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 creo que, creo que, ay, creo que soy tonto. Eh, creo que tenemos que, corrección de color, eso siempre me olvido de ponerlo. Creo que tenemos que colocarlo en el mismo color que te aparece ahí, eh, procedemente se los voy a estar explicando. Seguimos grabando, tenemos que tener mucho más dinero. ¿Qué fecha estamos? Febrero 6. Creo que, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un poco más de vida social, llaman al teléfono. A ver, ¿te gusta, te gusta tu compañía actual? Seguro que no. Eh, en Movifónica te ofrecemos una conexión más rápida para internet, solo tendrás que pagar 20 a Movifónica. Vamos a aceptar, ¿sí? Aunque, en serio, la conexión a internet en mi localidad, guá. En serio, sí que es realmente mala. Vamos a, vamos a hablar con la chica con la que... Ulises. Vale, a ver. Ok, vamos a hablar. Debería esperar a que termine de subir este video, ordenador, trabajando. Ok, eh, es un chico responsable, muy responsable, que tenemos que primero editar y después de ir recién. ¡Oh, mor! Nos vamos a ir a dormir ya que estamos de sueño, estamos que nos morimos de sueño. Y con cansancio no vamos a poder hacer nada. Tenemos 7000 suscriptores, genial. Tenemos muy buenos, muy buenos suscriptores, genial. ¡Ah, la mierda! Tenemos 198 likes, 4 dislikes. Uy, 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 en el último video tenemos muchos más... Muchos más haters. ¡Dios! No importa si tengas los 100 likes, o sea, las 100... Las 100 felicitaciones y todo eso, pero siempre desanima... Siempre desanima algún hater o algún comentario malo. A ver, ok, a ver qué comentaron. Si has hecho unas primeras impresiones de Counter-Strike, sobran totalmente unas segundas. Hace más de una semana que he salido de Counter-Strike, mejor hace unas primeras impresiones durante la primera semana. Ok, eso es un poco un comentario un poco más constructivo. Vamos a ir a comer. Ok, tenemos que ir a la puerta. Vamos a ir a comer. Comemos y después a hacer vida social. A hacer vida social y con la chica que justo... Justamente ayer... Como que se nos estaba seduciéndonos. Vamos a tratar de hablar con ella. A ver... Cerramos por el momento. Quiero desbloquear, quiero hacerme una selfie, pero no sé cómo desbloquear realmente. También para la red social, porque con las redes sociales vamos a tener mucha más acogida. Febrero 10, ¿qué fecha estamos? Aún tenemos tiempo, nos vamos a poner a hablar con... Catelyn, Catelyn. A ver, vamos a chatear. Le invitamos a casa. Oh, ok, miren, nuestra relación está... Está en un 78%. Videojuegos, moda, estilo de vida... No están. Ok, nivel 9. Creo que deberíamos de apoyarnos en las personas que están... Wow. Aún no puedo tener colaboradores. Oh, bien. No puedo tener colaboradores. Vamos a tratar de hacer... Vamos a chatear de con... Con la... Con Catelyn. Vamos a ver. Eh, no. Sería genial que se pudiera hablar, pero bueno. Solo vemos la felicidad que tiene. Ok, está aumentando la... La confianza con Catelyn. Tener amigos como tú, genial. Seguro que es el inicio de una buena amistad hasta muy pronto. Sí, claro. Buena amistad. Sí, claro. Solo amistad. No te preocupes. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Eh, febrero 9. Nos queda un día para ir al... Vamos a ir a estudiar porque siempre nuestra mamá está con eso. Vamos a ir a estudiar. Ok, genial. Eh, tenemos para poner... Tenemos para subirnos un punto en alguna habilidad. No, ok, esta que está cargando. Son las 12 del mediodía. Es el único. A ver. Nuevo punto de talento. Nuevas cartas. Tenemos nuevas cartas. No sé exactamente para qué sirven las cartas. Aumenta de las bombillas. Ok, tenemos 3 bombillas más. Vamos a aumentar el... Subimos al nivel 5. Tenemos nuevas cartas. Miniclip musical con copyright. Ok, con copyright. A lo mejor sería sin copyright. Saludo serio. Mejoramos el saludo serio. Una carta. Otra carta que es el comentario serio. Ok. Otro saludo bailando. Nos vamos a... Nos vamos a mejorar un punto. A ver, ¿de qué se trata? Eh... Labia. Consigues un 6% más de suscriptores al hacer primeras impresiones. Análisis o unboxing. Ah, no. Es que no lo quería mejorar. Ah, bueno. Ya lo subí. Eh... Son las 20 horas. Ok, de nuevo se... Ay, Dios. Se mejoró. Se mejoró, se empeoró. Esta es la parte más graciosa. ¿Por qué vienen las reparadoras de tu casa? Oye, tenemos que hacer más... Tenemos que hacer... Aunque no hayas ido al congreso conmigo. Quería proponer si querías compartir piso. Hay una opción... Pero yo sí quiero ir. ¿Cómo que no quiero ir? Es el 10 de... Pero... Pero yo quería ir al congreso. Dios. Ay, creo que tenía que seleccionar. Ah, es que soy tonto. Es que soy tonto. Vamos a cambiar de casa. Parece que iba haciendo la hora de independizarse. Ah, ok. Nos vamos a... No tenía planeado eso. Pero bueno, creo que nos vamos a ir. Primeramente vamos a... Vamos a... Adiós. Es que... Lo tuve que cortar en serio el video porque... Se me había bujeado. No sé en realidad qué había pasado. Vamos a grabar un nuevo juego porque en eso estábamos. Y nos habían dicho que podíamos ir a vivir a la casa de nuestro amigo. Así que vamos a grabar. Nos vamos... A nuestra... Ay, Dios. A nuestra nueva casa. Ok, siguiente. Voy a... A ver. Quiero ir por un juego en tu vida. Regalazos. En busca del amor. Creo que podemos ir en busca del amor. Y a ver, ok. Creo que tenemos... Ahí está. De esto es lo que les hablaba. Creo que tenemos que hacer concordar. Esta fichita con esta de acá. Entonces, si no me equivoco es esta de acá. Genial. Creo que es así. Para que aumenten mucho más. Tienen que parecerse. Yo escogí al azar o lo que yo quería. Pero bueno, a ver. Creo que con esta vamos a tener una mejor edición. A ver, vamos a seguir. Ahí, el de acá. Expresión de felicidad. Y correcto. Y con esto terminamos. Le damos a siguiente. Vamos a colocar los videos. Colocamos. Esto lo vamos a poner en acá. Y así, perfecto. No hay ningún rojo. Procesamos el video. Ok. Tiene un interés del 57%. Y ahora vamos a... En este momento vamos a tratar de... Vamos a tratar de... Mira, ya tenemos ya mucho en interpretación. Tenemos mucho más... Mucho más mejoras. Vamos a tratar... Ay, seguro nos va a reclamar nuestra madre. Me está llamando tu tutor que no ha sido a clase. Ay, Dios. Creo que teníamos con Jairo. Claro, Jairo fue el quien... El quien nos... Deberías esperar a que termine de subir... Ah, ok. Está terminado de subir su video. Vamos a... Vamos a tratar de ver... Si quiero ir a nuestra nueva casa, ¿cómo le hago? Ah, mi hogar. Casa de tus padres. Requisitos. Piso del estudiante. Eh... Gasto mensual 80. Vamos a mudarnos, ya que la velocidad de la internet es mucho más rápida. Y miren, nos mudamos. Nos vamos a mudar a nuestra primera casa. Ya nos estamos independizándonos. Ah, sí, qué emocionante, en serio. Ok. Aquí está... Aquí en esta habitación. Aquí en esta habitación. Descubrí que realmente podía ganarme la vida como youtuber. Y decidí dedicarme a ello a cuerpo y alma. Conseguí... Conseguí alcanzar los 50 mil suscriptores. Además, en este piso tenía tiempo para dedicarme a estudios, cursos. Y poder mejorar mis habilidades de youtuber. Aunque también tendría otras tareas a las que ocuparme. Ok. Nuestra nueva vida... Vamos a comer un sándwich. Mmm... Comemos un sándwich. Tenemos por unas ciertas cantidades. A ver, nos vamos a nuestra nueva casa. Genial. Qué genial, en serio. Vamos a descansar un poco. Solo me quedaban dos en baile. Que no cunde el pánico. Podía comprar más comida pulsando... Pulsando sangre. A ver, a ver. Ok. Wow. Tenemos muchos más... Más comentarios negativos. A ver, vamos a comprar un poco de comida. Tenemos solo 10 dólares. Dios. Mmm... Aquí donde... A ver, vamos a comprar. Por el momento... Por el momento no quiero comprar. Una ventaja que tenía este piso... Era que ahora podía mejorar mis habilidades... Gracias a los cursos. En la librería podía escoger el curso que se... Ah, ok. Tenemos acá nuevos cursos. A ver, vamos a empezar algún curso... Para mejorar nuestras habilidades. Ay, Dios. Es que necesitamos cortos de dinero. Necesitamos trabajar. Vamos a... Quiero trabajar. Vamos a trabajar en 8 horas. 40 dólares. 6 dólares. Mmm... Vamos a trabajar en un evento... Porque en realidad necesitamos dinero. Ya creo que... Creo que dejamos la escuela. Si no me equivoco. Dejamos la escuela. Pero nos vamos a seguir... Nos vamos a seguir educando. Pero de una... De una manera un poco más... Más objetiva en nuestro trabajo. Que es ser youtubers. A ver... Exactamente... A ver... A ver... Perfecto. Eh, creo que tenemos... Ahí estamos viniendo de nuestra casa. Tenemos una habilidad. Consigue los 5 mil... 50 mil suscriptores. Ya, nuestra primer... Nuestro primer objetivo es con... Conseguir los 50 mil suscriptores. Vamos a... Vamos a grabar. Ir de compras. Mejorar nuevos video... Nuevo videojuegos. Acá donde están nuestras revistas. A ver... Nuevo videojuegos. En la que está. Ya, ok. Va a ver... Tiene un... No sé... 100% A ver... Tienen... Están picadas estos juegos. No tienen un buen interés. Creo que el counter... Counter Street que está... Perfecto. Análisis aún no tenemos desbloqueado eso. Vamos a seguir haciendo gameplays. Un nuevo gameplay. Eh... Hoy nuestra misión era generalmente hacer... Hacer más vida social y mejorar nuestra computadora. Pero posteriormente lo vamos a estar haciendo eso. Vamos a poner un nombre. Que sea... Mi nueva casa. Mi nueva casa. La pelea. Vamos a poner la pelea porque el juego Counter Strike es de disparos y todo eso. Ok. A ver ya. Editamos. Vamos a editar mucho más rápido. Oye que esta parte es un poco... Un poco aburrido para ustedes. Grabando comentarios. Sin gracia. Comentario. Comentario serio. Un poco... La garganta la tengo... Muy reseca ahorita. Eh... Comentario de otro tema. Ok. Ah... Ahora sí lo estamos haciendo perfecto. ¿Por qué? Porque tiene que concordar todo esto. Mira. En esta casa por ejemplo. Eh... ¿Qué le ponemos? Comentario sin gracia. Ah. Fallamos. Fallamos en ese... En ese... En el último. Vamos a... Vamos a acomodarlo. Esta de acá. Esta de acá. Y ven acá. Y esta de acá. Sí. Pero fallamos en una. Y es por eso que nos sale un rojito. Procesamos nuestro video. Nuestro primer video de nuestra nueva casa. Qué genial. Qué genial. En serio. Y seguimos. A ver. Solo espero que estén apoyando. O les esté gustando. Les está nueva serie que estoy haciendo. En serio. Ojalá. Espero y les esté gustando. A ver. Ha llegado la hora de los Playstation. ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo le hago eso? Quiero saber cómo hago para tener... Vamos a... Quiero... A ver. En mi computadora voy a tratar de crear. A ver. Ir de compras. Información. Mejorar. Eh... Si mejoro. Tal vez me pueda... A ver. Tenemos que esperar. ¿Cómo estamos con esto? Uy, uy, uy. No. Es que nuestra amiguita no la podemos dejar de lado. A ver. ¿Consigue 50.000 suscriptores? Quiero saber cómo se hace. ¿Cómo se consigue? Si alguien está jugando a este juego. Por favor. Comentenme en la parte de abajo. ¿Cómo se hace para conseguir... Las redes sociales y para poder tomarte selfies? Mi nueva casa. Mi nueva casa. La pelea. A ver. Este video de gameplay. Me ha encantado verlo. Muy interesante. Increíble que alguien se piense youtuber y dice los videos tan mal buenos. Ya nos los habían comentado. Creo que es la misma chica. La misma hiper. Ok. Ya aceptamos. Y... Quiero saber más o menos. De qué. Vamos a seguir investigando. Empezar curso. Eh... Vamos a empezar un curso. Para mejorar nuestras habilidades. A ver. Narrativa y guión básico. Vamos a empezar ese curso. Después. Posteriormente. Vamos a hablar con nuestra amiguita. Catelyn. A ver. ¿Qué está? ¿Qué está? Ah, ok. Narrativa y guión básico. Estamos que aprendemos mucho más. A ver. ¿Cuá? Tenemos casi... Hoy tenemos casi ya 9000 suscriptores. Tenemos que ir a la cama ya. Tenemos que ir a descansar. Eh... Después posteriormente que se vaya a dormir. Eh... Estudiar. Ok. Estamos estudiando. Eh... Lo vamos a pausar por el momento. Porque está realmente cansado. Y cuando estás cansado no puedes aprender muy bien. Uh... 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 A ver. Quiero ver. Quiero ver cómo se hace. Quiero aprender. Quiero aprender cómo se hace. 1, abc. Ah... En realidad... A ver. Ok. A ver. Buenas. Todo el día estás subiendo videos. ¿No? ¿No te cansas? No. No me canso. Nunca lo haría. Ah, ok. Eh... Él también... Él también... Ah, como es... Como es nuestro compañero de piscina. Eso supongo que... ¿Qué es lo que hice? ¿Qué ha venido a hacer? Fil... Sí... Drear. Hacer regalo. Dar abrazo. Ah, ok. Teníamos una misión que era la... Dar a... Darme un regalo. Dar un regalo. A esa persona. Eh... Vamos a grabar. ¡Qué genial! ¡Tenemos 10.000 suscriptores! ¡Oh, sí! ¡10.000 suscriptores! ¡Qué genial! A ver. Vamos a darle en información. Eh... Creo que podemos mejorar. A ver. Reparar, ¿no? Mmm... Son nuestras... Es la información de nuestra computadora. A ver. Si le damos a mejorar. Quiero mejorar lo... Nuestra computadora. Y también hablar con... Tenemos... Necesitamos tener 250. ¡Wow! O 390. ¡Qué genial sería tener esa computadora! Vamos a hablar por el momento con nuestra amiguita Catelyn. Que le hemos dejado un poquito de lado. Vamos a hablar con ella un rato. Oye. Mucho hablamos. Mucho hablamos. Vamos a grabar... Vamos a grabar... Muchos más juegos. A ver. Eh... Sigue teniendo mucha acogida. Pero es que no... No... Ok. Estamos teniendo buenos resultados. Así que vamos a empezar. ¿Cuándo será el momento en que dejemos de tener siquiera todo el comentario positivo? Comenzamos a grabar. Ah... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Especial 10.000... 10K o 10.000 suscriptores. Me desnudo. Simplemente así porque siempre... Siempre cosas así son las que llaman mucho más la atención. Vamos a ver cuánta acogida tiene cuando me desnude. A ver. Comentario gracioso. Ya, ok. Bantalla de juego. Es que mire. Hay... Hay exactamente idénticos. Los dos son exactamente idénticos. Y no sé... No sé exactamente cuál de los dos es. Encuentras un easter egg. Supongo que hacer esto. No sé... No sé exactamente cómo funciona eso. No sé exactamente cómo funciona. Y... Bueno, mire. Y en acá fallamos. Y es por eso que nos sale un error. Solo hasta el momento pudimos hacer una... Una... Una exactamente sin errores. Dios. A ver. Tenemos que tener en acá dos. Y es por eso que... Así... Si lo colocamos así, no. Tenemos muchos... Realmente muchos errores. Ah... Le damos a continuar. Le damos a procesar. Vamos a procesar. Ay... Es que siempre me olvido de poner el renderizado. Mejorar. Y este juego mire. Ya no... Ya no tiene... Mire. No tiene nada de interés. Tiene interés 32%. No. Y así vamos a bajar los suscriptores. ¿Dónde? Quiero comprar muchos más juegos. Quiero... Nuevos videojuegos. Quiero comprar más videojuegos. Salir. Eh... ¿Dónde puedo comprar muchos más videojuegos? En nuestra casa era, si no me equivoco. Escoger juego. Y de compras. A ver. Deberías esperar a que termine de subir este video. A ver qué nos quiere decir. Nuestro amigo Jairo. Ah, ok. Se los pone... Se la pone a utilizar también. What? No, Dios. No les ha gustado. Tenemos tres haters. Así es. Así vamos a bajar completamente los suscriptores. Ok. Acá tenemos nuevos juegos. Planet Wars. Febrero 8. Febrero 15. ¿Cuál de los dos? Creo que el último juego. Ok. File Out. No es File Out. Ya vamos a... Vamos a comprar el juego. File Out. File Out. Ya. De los creadores de... Cuanta imaginación. Ok. Eh... No tenemos tantos... Eh... Vamos... Ahorita exactamente vamos a crear un... Un nuevo video. Con nuestro nuevo juego. Vamos a crear un nuevo videojuego. Tenemos que ir a trabajar también para poder... Para poder comer y para poder... Cubrir... Cubrir nuestros gastos. ¿Dónde está el File Out? No lo compré. Es que soy tonto. Es que soy tonto. A ver... Hola. Se me ha estrapado mi ordenador y no puedo editar un video. He oído que lo haces todo mal. Que lo haces del todo. Ah. Que no lo haces del todo. Puedo cargar y subir. Ok. Mejor que nos envíe un juego. Y aparte que nos va a pagar aún. A ver... Vamos a comprar... Vamos a comer un sándwich. Vamos a comer un sándwich. A ver... Ya me lo están enviando. Vamos a comer un sándwich. Y... Nos llegó nuestro siguiente juego. Exactamente cuando necesitábamos. Cuando no necesitábamos. A ver... Vamos a abrir. ¿Qué juego nos envió nuestro queridísimo... Queridísimo... Queridísimo amigo. Tenemos mucha más hambre. Vamos a comprar un sándwich más. Ya no tenemos. Y vamos a tener que comprar. Ok. Eh... Y... Vamos a escoger el juego. Vamos a ver qué juego es el que nos ha dado nuestro queridísimo amigo. Al Night Devil. Ok. Ok, amigos. Y bueno. Nos dejamos hasta este momento. Tenemos 10.000 suscriptores. Eh... Bajamos un poco con los... Con los likes y las visitas. Pero lo increíble de este video. Es que nos mudamos a una nueva casa. Ya nos estamos independizándonos. Tenemos... Nos estamos tomándonos a YouTube. En serio. Y es por eso que nos estamos siendo unos YouTubers. Y bueno chicos. Para la siguiente. Sé que no pude cumplir con la meta de hoy día. Que era mejorar la computadora. Y posteriormente también... Hacer mucha más vida social. Pero conseguimos creo que también algo importante. Que es la... Que es mudarse. Y creo que desde hoy. Ya nos va a ir un poco más mejor. Porque nos... Nos estamos tomando más profesionalmente. Nuestra próxima meta. Va a ser llegar a los 50.000 suscriptores. Mejorar nuestra computadora. Y también... Conseguir una novia. Y hasta la próxima. Nos vemos. Eso es todo amigos.